Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de otra situación de jaque mate, ahora utilizando a la dama, a la reina y al caballo. Estas dos piezas le van a hacer jaque mate al rey de las piezas oscuras. ¿Por qué jaque mate? Pues porque el rey no puede escapar de esta amenaza. Vemos de aquí que esta dama lo está amenazando. Entonces, si el rey no puede moverse para acá, pues porque esta dama lo seguiría amenazando, entonces tampoco puede moverse para acá, porque este caballo lo amenazaría, ni tampoco puede moverse para acá, porque de igual manera esta dama lo amenaza. Entonces, jaque mate, porque no hay ninguna casilla, es decir, las únicas casillas a las cuales se puede mover el rey, en esta ocasión, es esta casilla, esta casilla, esta casilla, ¿por qué? Pues porque, pues está en la esquina, pues. Y como el rey solamente se puede mover una casilla en cualquier dirección, las únicas casillas a las cuales se puede mover es esta, esta, y esta no puede moverse a esta, porque el rey no puede avanzar dos casillas, bueno, al menos que sea el enroque, pero ese es otro tema. Entonces, jaque mate, porque no hay ninguna casilla en la cual el rey pueda salvarse. Para acá, pues la reina lo amenaza. Para acá también lo amenaza, y para acá, este caballo, como el caballo avanza tres casillas en L, una, dos, tres, sabemos que avanza una, dos, tres, si está aquí es una, dos, tres, por lo tanto, esto es jaque mate, el rey ya está, ¿cómo le digo? muerto, se puede decir. ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? ¿cómo le digo?